amigas y amigos muy pero muy buen día a todos miren ya andamos hoy de pata de perro aquí en la tienda de marshall's teníamos muchísimos días que no veníamos para acá para esta tienda pero hoy nos tocó vamos a ver qué es lo que tienen aquí ok miren tommy bahama eternity for men aqua de calvin versace ya saben que si aquí les gusta algo nada más déjenme saber que la siguiente vez que andamos aquí podemos pedir el precio porque aquí no se les alcanza a mirar versace bread burberry chrome de azarro y luego tienen ese de calvin que son cuatro piezas ralph lauren tommy todo esto es de hombre ando ahorita en la sección de hombre y luego vamos a ganar para el otro lado ok 17 dólares por estos la marca es esa y son así y luego estos son de yo digo de los de golf pero son pga tour y salen en 17 dólares misma cosa creo que todo esto es la misma cosa hasta este este me gusta el color la marca es esa panama jack y son de 15 dólares y los tienen también en 32 así 20 dólares por este medio blue y la marca es quicksilver tienen bastante del de quicksilver aquí en la sección de hombre la tienen súper apretada de camisetas miren una de la marca mk o michael kors 17 dólares en tamaño mediano tommy hall figure y un cuello en v esta sale a 15 dólares tienen mucha camisita así 13 dólares por esta de la aquí también aquí también se pueden encontrar muchas marcas reconocidas en color verde 10 dólares por esta una de la marca chauvin y gris con más gris 17 dólares por esta en blanco michael kors esta sale a 17 dólares otra chauvin en sólo 17 para el pescadito una náutica 13 dólares por esta y es así marca colombia en 10 dólares esto es negra negra otra náutica en color cremita por 13 dólares mucha camiseta bonita y está buen precio miren una de la marca chauvin 15 dólares por esta es color rosa palo polo chamejo feo en color moradito y esta no tiene el precio 15 dólares por esta de tener flowers en color rosa otra chamejo feo y rayadita esta era de 25 y la tienen ya por 20 dólares está bonita náutica en 20 dólares esto es navy blue calvin con un cierre esto sale a 25 dólares hay más náutica otra chamejo feo que colores es 25 dólares por esa también y otra chamejo en blanco me imagino que va a ser del mismo precio definitivamente si quieren polos este es el lugar a venir miren las tienen en diferentes colores verde azul este otro color aqua que será nike la nike es de 20 dólares azul marino así que ya sabemos dónde podemos venir por las camisas polos y esta Ralph Lauren a 50 dólares siempre se me hace como que las Ralph Lauren están un poquito caritas aquí me encanta ver que tienen en collitas aquí porque saben que las puede uno ver de cerquitas miren 13 dólares por estas que son unas tortuguitas están bien bonitas verdad me encantaron y miren eso para que les pegue bien la luz 13 dólares por eso 15 por estos que tienen perlitas estos me siguen gustando los tienen en diferentes colores creo que estos son para bebita en 20 dólares una s en 17 y estos hoops en 15 dólares super grandes a ver de este lado a ver que tienen unos blancos en 10 dólares pink linen 13 por estos pink linen 13 por estos unos moñitos en 13 y estos ya ven que se están usando así bien chanqui bien grandes 13 dólares por esos y de Disney en 15 15 dólares por esta otra de Disney en 10 con su letrita A y tienen otra de Disney aquí en 13 dólares miren con la M en 10 dólares color dorado color dorado relojito de Barbie y parece que ya está descontado a 16 dólares ando en la sección de zapatos parece que en esta tienda tienen lo de hombre lo de mujer y y lo de niño en la misma sección miren aquí tienen estos pumas salen a 40 dólares y son de hombre estos son en tamaño 10 sketchers en 50 dólares estos tienen azul blanco y negro me gusta ese azul miren aquí tienen unos de la marca Gies en 30 dólares son así bien hermosos ok ahí tienen el omito reba también hermosos no me gusta cómo están aquí en cajas como que batalla un poquito más en verlos verdad es que nosotros los compradores somos flojos no nos gusta andar sacando de las cajitas de la marca Puma miren esto pero creo que se cuidan mejor así si los tienen en sus cajas buena idea Marshalls no sé ustedes pero yo he escuchado que estos zapatos esta marca es comodísima miren estos ya están rebajados a 20 dólares están bien y son tamaño 10 creo que ando en la sección de rebajas por eso es que miro mucha etiqueta roja 33 dólares por estos y también son sketchers y estos y estos son tamaño 10 Levi's más Levi's al dar la vuelta están todos los de mujer y parece que sí tienen mucho zapato en rebaja a ver estos estos son chanclitas de la marca MK tamaño 10 22 dólares por estas son plásticas 13 dólares por los taconcitos y son de la marca Jessica Simpson en tamaño 10 también muy hermosos Tom's creo que también van a ser tamaño 10 estos salen a 17 dólares y sí son tamaño 10 empecé en el tamaño grande otros rebajados a 26 dólares estos son pumas y son en tamaño 7 y medio están muy bonitos me gustaron guarachitos de la marca Michael Kors original no sé de cuánto serían pero que dice que son de 32 dólares ya en tamaño 7 y medio y parece que hay bastante de ese como que no se vendieron 27 dólares por estos y esa es la marca en tamaño 8 en color dorado por 22 dólares estos son crowdens en tamaño 8 también Blowfish mismo tamaño salen a 14 dólares Tommy Bahama mismo tamaño y estos son de 13 dólares ok ahora creo que ya ahora sí andamos en la sección de precio regular miren estas chanclitas 40 dólares por ellas tienen bastante y en diferentes números les gustan o no les gustan la marca de ellas es esa House of Harlow unos floreaditos tamaño 9 30 dólares por estos la marca es esa y algo en blanco tamaño 9 también son pumas con plataforma y estos están al bajo precio de 40 dólares cuánto brillo miren marca Sincerely Jules y salen a 30 dólares les gustan están bonitos Lucky Brand que son así bien hermosos estos están al bajo precio de 30 dólares esto se me figura que van a estar comodísimos tamaño 9 17 dólares por ellos y son marca Gato un perro no sé qué marca será unos Michael Kors tamaño 9 también en 60 dólares chanclitas chanclitas en color verde de la marca Calvin 15 dólares por estas son todas plásticas y miren estos guarachitos de la marca GES 25 dólares por ellos los tienen en diferentes tamaños mucha chanclita que no es marca reconocida Tommy's en 13 dólares y luego llegamos aquí a la sección de niñito y niñita porque tienen todo mixto tamaño 12 salen a 13 dólares estos están bonitos tamaño 4 20 dólares por estos la marca de ellos es Lint Barbie 13 dólares también son así High Top y estos son en tamaño 4 Reebok en 25 dólares en tamaño 13 en tamaño 13 algo súper colorido aquí de Mario ay que curiosos estos salen a 20 dólares que bonitos ¿verdad? Sketchur Minecraft tamaño 12 y son de 20 dólares estos miren como son que diferentes creo que nos habíamos encontrado unos así ya en otra tienda mucho zapato divertido para los bebés miren lo que llegó nuevamente las bolsitas de Steve Madden que están a 40 dólares como que yo recuerdo que estas estaban como a 35 ¿no? trae la correa ancha la correa angosta y un monedero las tienen también así y las tienen en color negro y si no les gustan así aquí tienen esta 30 dólares por ella la correa me gusta miren tienen la angosta y luego tienen esta con diferentes colores que bonita y la de abajo también está muy hermosa esta es así sale a 30 dólares igual correa ancha y bien linda vamos a ponerla aquí arriba se la van a llevar es que está bien bonita 35 dólares por esta de la marca True Religion cierra con un botón ahí y su correa es así de Lilo & Stitch mochilita pequeñita 25 dólares por esa y parece que estas dos también son de 25 ese es así algo en hot pink 25 dólares por esa y la marca creo que es Maringo mochila grande grande esta de la marca Paris en 30 dólares miren esas correas un travel bag o bolsa de día 50 por esa de la marca Stig Madden Kipling esta está súper grande y el precio de ella es de 60 dólares ahí tienen la misma Stig Madden pero en color diferente Anne Klein un color verde también bien hermosa 50 por esta tiene la correa esta y la agarradera miren también la tienen en ese color y en el color azul ahí tienen la mochilita que le puede ir a la bolsa esa de la marca Kipling 50 dólares por esta y la misma Stig Madden en color negro Michael Kors 120 dólares por esta cierra el centro dos compartimentos a los lados y tiene su agarradera así miren que color tan diferente otras Stig Madden 30 dólares por ella su correa es así cuanta bolsa mis amigas que cosas tan bonitas y hay otras que están media raritas jajaja pero está divertido andar mirando aquí un poquito de todo esta Juicy Couture se las enseñé en otra tienda BCBG tienen esta en 20 dólares es así esta parece que trae su cadenita o cadenota super grande y super pesada Carl Langerfilt miren esta como es ahí la tienen amarrada creo bien diferente sale al bajo precio de 60 dólares y una Kate Spade mochilita con rosas bien hermosa este es del bajo precio de 80 dólares que bonita andamos en la sección de maquillajes tienen muchísimo tiempo que no traen aquí los maquillajes de MAC ¿verdad? naked en 8 dólares este sale a 9 me gustaría poder enseñarles que colores traen es todo lo que enseña miren este sí 8 dólares por él y es así trae todos estos colores son sombras aquí tienen uno de mini y tiene estos colores pero ya está dañado ay no Revolution en 8 dólares como que ahorita tienen mucho maquillaje dañado porque movieron toda la tienda mis amigas todas las Marshalls y TJ Maxx cambiaron de look así que por eso creo que tienen mucho maquillaje dañado 5 dólares por este dice que son de Ellen Tracy y son nude Ellen Tracy en 5 miren aquí tiene uno MAC creo que este es blush en 13 dólares Milani solamente 5 dólares es una mascarilla para labios perfect y también son nudes en 5 dólares ELF dice exfoliante de labios este sale a 4 lip balms humectante labial en 5 labial de Ellen Tracy en 4 miren este color en 5 dólares más de Ellen Tracy en 4 parece que acá tienen lip gloss de la misma marca salen en 6 estos Nicole Miller que bonitos los colores 5 por ellos son así otro de Nicole Miller 6 dólares por este y 2 y y y y y y y y ando en la sección de brasieres y calzones tienen muchísimo de la marca náutica estos son 3 por 20 dólares los tienen en diferentes tallas Lucky Brand en 20 dólares también igual son 3 de ellos más Lucky Brand estos se siente y se me figura como que van a estar más cómodos estos son de 20 dólares tienen esponja y son así de la parte trasera estos no les enseñé verdad son así y los náutica así y saben qué que por fin hasta que se nos hace y mandan calzones bonitos de la marca Laura Ashley salen a 15 dólares miren porque casi siempre traen calzones así sin encaje bien regular o bien sencillo estos están bonitos tienen Lucky Brand en 13 dólares estas son tanguitas y estos otros que le van a estos brasieres estos salen a 15 dólares que bien verdad para hacerse el set miren aquí están los regulares de Laura Ashley les digo estos salen a 13 dólares pero miren miren la diferencia vean qué sexys y bonitos están esos aunque me imagino que estos van a estar más cómodos ¿no? marca Danskin de los que no se marcan en 15 dólares y tienen también de esos que no se marcan y esos que están ahí todos creo que son marca Danskin y nuevamente aquí va la señora que siempre anda con el celular medio muerto ya se me está muriendo mi celular mis amigas ya nos tenemos que ir 7 dólares por estos de la marca Juicy Couture creo que son de niñita nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado un placer gracias mis amigas las quiero mucho me encanta que me acompañen aquí está súper divertido andarles mostrando mercancía 11 dólares por estos de la marca Juicy en tamaño mediano también están hermosos miren ok ahora sí adiós chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.